Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio Vale, a ver, hay un problema Yo tenía el directo también a 1080 Hasta que alguien ha dicho 720, he recargado y está 720 ¿Por qué? Es que no lo sé ¿Por qué pasa esto? Así que lo que voy a hacer es Hoy no voy a recargar el directo Voy a ver si a lo largo del directo se arregla lo del 1080 Porque si cada vez que enciendo el directo voy a tener que apagarlo y encenderlo ¡Vaya putísima mierda! Es que es una puta mierda Y es que no son mis ajustes Es que no son mis ajustes O sea, la salida de vídeo es 1920-1080 Y ya está ¿Será que tengo que ponerlo a 60 frames para que no se fuma un porro? Es que es lo único que se me ocurre Que a lo mejor como lo tengo a 1080-50 en vez de 60 Pero es que no tiene sentido Que no puedo ver el Chrome estos días atrás Yo si lo tengo a 1080 Ya, pero porque has entrado Porque estaba desde el principio Si tú ahora le das a recargar Yo le he dado a recargar Yo lo tenía a 1080 Le he dado a recargar y ya solamente me deja a 720 Claro, eso es Que es rarísimo Le vamos a mandar un correo ahora mismo A Twitch No es broma Es que se lo voy a mandar ahora mismo Se lo voy a mandar en este momento Le voy a mandar un correo al de Twitch Para tener una Para tener una palabrita Para tener una palabrita No, para hablar Simplemente A ver No voy a dejar esto Es que he visto que van a mandar un correo ahora mismo Uff Tenemos que hablar del Dragon's Dogma, eh Tenemos que hablar tú y yo Tenemos que hablar tú y yo del Dragon's Dogma Gente Pero Chenback dice Atención todos Veamos a Silitur Trabajar por primera vez en directo No, no No es la primera vez, no Muchas veces cuando estoy aquí Me toca Me toca hacer cosillas A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo mando luego Porque me pongo a mirar el correo Y tengo cosas aquí Que no sé qué cojones son Ah, vale Ya sé lo que es El Dragon's Dogma 2 Es el juego más dropeable de la historia Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar de Dragon's Dogma Hablando del Dragon's Dogma Es solo mi opinión Pero me parece que es feísimo Y ultra cutre Tanto por cómo se ve el mundo Como por la inteligencia artificial El mundo es muy bonito Eso ya no sé de ahí de qué ha pasado Lo que es el mundo es muy bonito Ahí sí que considero yo Que el mundo es bonito Pero no sé nada De lo de la inteligencia artificial Que estoy diciendo No sé nada Pero el mundo El mundo me parece que es bonito No sé Lo que es el mundo Me parece bonito Eso no es algo Contra lo que Cargar Primero ya está Primero ya está lo del tema De los micropagos Que eso es acojonante Lo de que no puedas borrar partida Porque te quieren vender El cambio de personaje Que vaya tela Cuando YouTube Me encontré un trailer De un juego Que sale el 5 de mayo Animal Well Me ha recordado muchísimo A Tunex Pero con vibras retro La pantalla Parece que juegas En un monitor viejo Te dejo el trailer Por MD de Discord ¿Vale? Vale me parece bien Pártamelo por MD de Discord Lo de comprarse Lo de Que no hace falta Esto hay que tenerlo en cuenta ¿Hace falta comprar Las cosas que vienen del DLC? No Pero De por sí El propio intento De que lo tengas que hacer Tiene huevos No venden ningún cambio Venden un cambio De tu personaje Venden un cambio Del físico De tu personaje Supongo que el cambio físico De tu personaje Lo podrás conseguir in-game Quiero pensar que sí Es lo único que tengo dudas Lo demás Creo que casi todo Lo puedes conseguir Creo que todo Lo puedes conseguir En el juego Pero eso Que no se pueda borrar partida O sea Es que la única manera De borrar partida Hay una manera De borrar partida Tienes que Desconectar la nube Y con la nube desconectada Borrar los datos De Steam De la partida guardada Y entonces Haces una nueva Y ahí es cuando Se guarda la nueva Pero es un Pay to fast En un juego De 60 pavos Drumoid Es un pay to fast En un juego De 60 pavos Claro Que no pueda borrar La partida Para cobrarte 3 euros Tiene cojones Pero bueno Si es que dentro De todo eso Esas son las reglas Las reglas O sea Lo que se está quejando La gente en general Pero yo De mi experiencia De ayer De 10 horas Que había pensado A ver Le voy a dar un día más Para todo esto A mí A mí Me parece Que tiene un guión Malo En las misiones A mí me parece Que las misiones Están Mal guionizadas No sé Que habréis pensado No sé Que habréis visto Vosotros Pero a mí me parece Que el guión No es bueno Quiero decir Después de las Tres misiones Que te manda El El capitán De la guardia O quien sea El tío este Después de las Tres misiones De mata Estos lagartos De Salva Estos de la cueva Y de Busca la carabarra Y no sé qué Haces esas tres Te mandan cuatro Para descubrir Quien coño es El tío este El tío este Que está Que está Suplantándote Vale La de ir al pueblo A mí no me gusta A mí no me gusta ¿Qué tiene de malo La de ir al pueblo Donde supuestamente Vivió este tío? Es el Es el pueblo De los ladrones Allí Tú vas a buscar Información Tú preguntas O sea Cuando tú vas a preguntar Tú vas A toda la gente Y todos te dicen Que no saben Quién es Y la solución A eso es Encontrarte Un agujero En la tierra Todo corrido Que podría ser Perfectamente Un desprendimiento Por la lluvia Pasarte ese puzzle Porque es un mini puzzle Y encontrarte Al fondo A siete tíos Mirando la puerta Así en plan Ja ja Qué chulos somos Sabíamos que Ibas a llegar Hasta aquí ¿Qué? Y que eso sea La solución Para descubrir Quién es Había apostado Por ti Porque llegarías Aquí Yo me quedé Flipando Pero luego Está la Es que hay más La de hablar Con el tío Que está en la cárcel Yo voy siguiendo El símbolo En el mapa Y me encuentro Una puerta Al lado De una montaña Entro por ahí Y los guardias Me empiezan a pegar Una paliza Lo entiendo Pero que me arresten Es que Tú imagínate Que tengo que ir A la cárcel Y que estos tíos Me pillan Y me arrestan Y con la llave Que me ha dado El tío este Yo escapo De mi propia celda Y voy a hablar Con este Y termino escapándome Me parecería Un guión Más decente Pero no Salgo corriendo Doy tres pasos Y los tíos Dejan de seguirme La policía De pronto es como Bueno Ya está Se ha escapado Tío Vale Me vuelvo a meter Intento esquivar Todo Es imposible esquivar Porque el juego No tiene sigilo No hay un sigilo A menos que me haga un ladrón Me estás pidiendo Que me haga un ladrón Después de haberme pedido Otro personaje Que me haga un ladrón Ok Entro Obviamente me pillan Porque no hay ninguna manera De hacer sigilo Abro la puerta rápido Del que está preso Me pongo a hablar con él Y cuando me pongo a hablar con él Los guardias guardan el arma Y se van Y el que está encerrado me dice No, no Si yo estoy aquí de puta madre O me encuentro en un sitio con libros Yo no salgo Oh Hostia Es muy Lo siento Pero no Hostia Hay una Las misiones Esas misiones que he probado Hostia Son malas con rabia Pero luego está el tema ese De que De que Es muy antiintuitivo Pero cuando digo muy antiintuitivo No es que tenga que ser Que me lleven de la manita Que es que Parece que cuando digo Que el juego es antiintuitivo Tiene que ser todo lo contrario Que me lleven de la mano Y que me salga una línea de puntos En el suelo Hasta donde tengo que ir No, tío Pero Si voy al pueblo de los ladrones Y todos Todos los habitantes del pueblo Me dicen Aquí no vive ningún Arthur Todos Que haya uno Que se le escape un Que se le escape algo O que pueda seguir a uno Por la noche Viendo como se mete en el agujero ese Es muy duro Es muy duro Algunas cosas del guion Son muy duras Son Muy vagas Considero que algunas son Muy vagas Luego está el tema De lo de la ropa Que sé que se puede Sé porque me habéis dicho Que puedo Porque tiene lógica Tiene sentido Que pueda conseguir La ropa de De rico La ropa de rico Para entrar a lo del baile La puedo conseguir Antes que comprarla Por 200.000 Claro Pero Eso El jefe este Que me manda El jefe de la guardia Que me manda la misión Tendría que darme Aunque sea una pista No decirme Tienes que conseguirlo Que yo vaya a la tienda Vea que está carísimo Vuelva él Y le diga Está carísimo Y me diga Bueno estoy seguro De que El De que este Este señor Que vive aquí Tiene Ropa de sobra Y que yo sepa ya Una casa Por lo menos En la que lo pueda robar Y eso no es llevarte De la mano Eso es continuidad En una misión No te dicen Tienes que conseguir Esta ropa Y achuparla Y yo no sé Donde tengo que conseguir La ropa Yo a día de Ahora mismo Yo no sé Donde tengo que conseguir La ropa Para meterme No vas a volver A jugarlo Había pensado En darle un día Más mañana Pero no lo sé En la tienda de ropa He ido a la tienda de ropa Vale 200.000 Pero te gustó el juego Tengo sentimientos Enfrentados Ayer Ya os lo dije Que tengo sentimientos Raros con el juego Tengo sentimientos Raros con el juego Le metí 10 horas Eso no es de no gustarme Eso es de probar Eso es de gustarme El combate me gusta El combate me gusta También es verdad Que cuando te has cargado A 8 trolls Ya es como Vale Ok Si, si Si, ya lo sé Claro ¿Te parece caro? Pues el tipo no sé quién Se compra uno de estos Toda la semana Claro Alguna cosa así No sé Algo 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 Bueno Ya queda poquito Yo os digo que todavía Queda mucho más De lo que parece No lo sé Tío No sé No sé qué deciros De lo de De lo del Dragon's Dogma Porque sí Hay muchas quejas Del tema de Es que esto es Es que No puede ser Que pongan este DLC Es que Los gráficos Según qué ordenador Están hechos Una mierda Hay muchas quejas Está claro Pero es que yo tengo quejas Hasta con el guión del juego Haddock Muchísimas gracias Por la suscripción Quiero pensar que mejora Pero es que cada vez Lo veo peor ¿Viste la comparación Con el de hace 11 años? No No la verdad No Claro Que ayer yo estaba diciendo Lo mismo que estoy diciendo Ahora mismo Y me decían Es que los juegos No tienen que llevar de la mano Es como un juego De los de antes Tío Un juego de los de antes Se explicaba mejor A mí me parece Un guión vago A mí me parece Un guión vago Y lo estuve diciendo ayer Lo mismo Estuve diciendo ayer Lo mismo Elden Ring No te lleva de la mano Y te guía Exactamente Elden Ring No te lleva de la mano Pero cada gracia Te manda una flecha Hacia donde tienes que ir Que puede ser O sea Es como Por ahí arriba Vente a chuparla ¿Sabes? Pues querido Está muy chulo Está muy chulo Edgar Gracias por la resuscripción Te lo agradezco un montón Pues yo en Elden Ring Me perdía mucho Te puedes perder Pero Vamos Yo no me perdí En ningún momento Yo no me perdí En ningún momento Tío ¿Dónde están tus figuras De Elden Ring De estas figuras? No tengo ninguna figura De Elden Ring La verdad No pero Focas Es que Es que también En Baldur's Gate Me sabe A que los combates Están guapos O sea Real Están guapos Los combates Están guapos También es verdad Que según la clase Que te pongas Porque yo creo Que con mi guerrero Ahora con mi guerrero En las últimas habilidades Que pillé Están guapas Pero Yo llevo Un Warrior Con escudo Es verdad Que me siento Un poco El support De mi pícaro Porque tiene una pinta De que los pícaros Están rotísimos No sé Es que soy El support De mi pícaro De ponerle el escudo Para lanzarlo arriba No sé Tío Un juego Donde los pícaros Están rotos Pues sí No sé Es raro Tío No sé Si le voy a dar Una oportunidad más No lo sé Algunos No sé si darle Un directo más Porque a mí Ese tipo de juegos Me gustan O sea Ese JRPG Porque al final Aunque esté basado En En el combate Bueno En los juegos Más Occidentales Digamos Me estoy confundiendo Sí Es muy occidental Diría yo El estilo visual Sigue siendo Japonés Sigue siendo Un JRPG A mí me gustan A mí me gustan Mucho Pero el guión Me está tirando Para atrás No lo sé La verdad Que no tengo Ni idea No he oído Nada De si vaya a salir O no No he oído Nada No he oído Nada De XCOM En ningún Momento El Xenonauts 2 En algún momento Actualizarán Volverá a ser algún Día Un try A oscuro y oscurete Ahora lo han puesto En la Epic No lo sé A lo mejor Le vuelvo a jugar Pero no tengo prisa Si es que ahora mismo Estamos liadísimos Ahora mismo Estamos liadísimos ¿Qué notas le pondrías A Fallout 4? No lo sé Porque Fallout 4 Está muy bien hecho Como juego Pero está muy mal hecho Como Fallout No es que esté fatal hecho Es que es demasiado Complaciente Con Con los fans De Fallout Entonces no sabría Que decirte Es divertido Pero no me gusta Como Fallout Los Los textos Yo creo El ¿Y eso es malo? Sí, tío Sí que es malo Cuando lo que quieres es Eh Ser muy Fallout Cuando un Fallout Quiere ser Fallout Eso no está bien Cuando un Fallout No es Fallout Y quiere ser Fallout Es muy diferente, tío Lo que estoy diciendo Son dos cosas muy diferentes En cuanto a lo que te quejas Es el sitio del juego Ya Parece que le han puesto Los ojos morados aquí ¿Cómo? ¿Qué ha pasado, Reiko? Que un Fallout Pretenda ser un Fallout Y no sea un Fallout Se te ven morados No Mejoraste de la nariz Sí, sí, sí A ver Tenemos que probar Tenemos que probar Lo que nos dijeron De cambiar la luz De la cámara Pero bueno Yo que sé Yo que sé ¿Queréis que...? Voy a probar Voy a probar A hacer unos cambios de luz En la cam Que me pasó Morder Sí, sí, sí Pero prueba lo que te pase A ver A ver Pero yo no sé Si esto va a joder El Chroma, ¿eh? Como me suponía Joder el Chroma, ¿verdad? ¡Fua! Lo jode una barbaridad ¿Cómo se ve el Chroma? A ver Fua, es que se ve muy pálido Con esto Es que no quiero cambiar El Chroma No, no pasa nada Morder Si esto es normal Tienes anemia Pero que anemia Ni que nada Da igual Ahora mismo no puedo Que estoy ahora mismo verde Que ahora mismo estoy verde No sé Ya probaré cosas Entre vintage Y reto mejor vintage Llevo un mes viendo directo De ocho horas No puedo estar viendo aquí No pasa nada Maric Te lo agradezco un montón No te preocupes No, no, no Si la paleta de colores Está bien Pero me cambia Las personas con fallos hepáticos Se ponen amarillas Y verdes Como ratos Exactamente Gente No lo sé No lo sé Es muy complicado El tema de la luz Con un Chroma Es muy complicado ¿Vale? Con un Chroma Es muy complicado El tema de la luz Hay que pelear Para que salga bien En fin No sé qué hacer Con Dragon's Dogma ¿Qué haríais? ¿Le doy un directo Más mañana? A ver, bueno Y esto Espérate Obviamente Funciona como el culo En directo Dragon's Dogma Creo que eso No es muy difícil De saber También porque Había mucha gente Streameándolo Es normal Pero A nivel de Público Ayer le metí 10 horas Porque me apetecía jugarlo Me sudó la polla Pero Tampoco es que le gusta Mucha gente Dragon's Dogma Mac Mac Max Muchísimas gracias Por la resuscripción Te lo agradezco un montón Gracias por los dos meses Tío Es creo Le dice Cecilia Ayer Intente ir A tu supermercado Para dejarte Un par de monedas Del pedido Prime Que solicitaste Lastimosamente La tienda Estaba cerrada Pedro Y Jaime Estaban escupiéndole A todos los clientes Que estábamos Salir Una estrella Si pudiera Le ponía menos No, no, no Están haciendo Lo que tienen que hacer Estoy contento Perfecto A ver A ver cuando me llega Una cosa Que quiero enseñaros Buah, pero Me tiene que llegar pronto Juego de dos días En stream Como mucho No sé qué hacer ¿Cómo va a permadead? Eh, lento Ahora mismo lento Ahora mismo paralizado No paralizado Pero lento Porque como tenemos tiempo No va a ser en abril Como no va a ser en abril Tenemos tiempo O sea Nosotros tener en cuenta Que lo teníamos preparado Para abril O sea Nosotros habíamos Nosotros habíamos trabajado Para que fuera en abril Pero no va a ser en abril Entonces tenemos tiempo ¿Viste el gameplay Del juego de Dragon Ball? Sí, sí, sí Lo vi, lo vi, lo vi Está muy guapo Está muy, muy guapo O sea El combate está Que te cagas El combate está Muy, muy guapo En fin Tenemos Tenemos otros problemas Delante Que a todo esto Vale ¿Jugaste al Budokai Tenkaichi? Sí Yo sí jugué Yo sí jugué Yo sí jugué con mis colegas Al Budokai Tenkaichi Tenemos problemas, gente Y es nuestro reto Nuestro hijo Nuestra 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 herencia Al mundo de los retos De los videojuegos ¿Dónde pondríamos? Yo es que Dark Souls 3 Es uno muy tocho ¿Eh? Pero Elden Ring Con un botón También está siendo gordo Gordo o gordo Para mí está siendo Reto gordísimo Lo de Elden Ring Con un botón ¿Qué? 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 ¿Qué?